De su cuerpo, él ha quedado junto a su casco en este lugar y bueno, ojalá que la familia, las autoridades puedan andar rápidamente con los familiares. Ando buscando la placa de esta moto, pero no la miro, para poderla hacer llamado a quien corresponda. Vamos también a preguntar aquí, a ver qué pasaría, si sería algún vehículo fantasma, no observo aquí otro participante. Pero bueno, caballero, usted que anda en moto, ¿no lo conocen a él? No, 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 no lo conocen. ¿No trabajan cerca de aquí? No, no, no. ¿Y ustedes, compas, que ustedes que trabajan aquí? Sí, él trabajó aquí, pero la verdad, el nombre no le sé. ¿De qué sector será él? De Comayagua, pero no sé, uno tiene que ir a la primera de mayo, no sé. ¿Ante dónde trabajó él? La verdad no sé, él apenas tiene una semana de estar aquí. ¿A usted la semana? Una semana. ¿A dónde estaba trabajando él actualmente? No, no, no sabemos, no sabemos. Pero sí, aquí estaba trabajando. ¿Aquí en Palmenola? Sí, en el aeropuerto. Venía leyendo ahorita de trabajar en la construcción de Palmenola. Correcto, sí. Sí, apenas nosotros le acabamos de revisar su mochila, hace como más tardar, como una media hora. Solo salió, dio retorno y lastimosamente murió mi mamá. Correctamente, así es. Bueno, mire, un elemento importante, trabajaba en la construcción del aeropuerto de Palmenola. Cecia Mejía, yo me voy a quedar aquí para que la familia pueda, pues, obtener más detalles a través de Hable Como Hable. En otros contactos, en otros espacios, brindaremos datos ampliados del nombre, qué pasaría, dónde vivía, etcétera, para que la gente sepa y, bueno, hacer labor social aquí, si es posible, en la carretera CA5, frente a la construcción del nuevo aeropuerto de Palmenola. Retornamos a la programación de Hable Como Hable, más adelante haremos otro contacto. Gracias, Lenin Acosta. En efecto, en HCH Nocturno tendremos más elementos sobre esta noticia. Ahora establecemos...